Anda de web, baile, uno sin pepe, cuando yo vendo lo sientes en el viento Porque abro la ventana, para que así salga el olor amarillo Lico, caracol y camarón, lo siento pero tu ex tiene cara de marido Calde trampo, fútbol americano, y a él le gusta que le den por el año Mil dólares por temporada, y en mi aparte da una mamacita Si te apretes como quieres, que sea inteligente, que pase mi semestre Sin dificultad, que sea la más popular de toda la facultad En mi casa hay una fuga de gas y de agua, y tú quieres rechica mal Tu bebergas, obergotas, tu bebergas, obergotas En mi casa hay una fuga de gas y de agua, y tú quieres rechica mal